No te podes perder la edición número 24 de la revista Estilo Propio. Te vas a encontrar con un especial de diseño de loft y mucho más. Kinetic Indumentaria Deportiva nos muestra en la siguiente producción conjuntos muy cancheros y coloridos. Si los querés conseguir, pasa por Galería Florida Local 8. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nuestra sección tecnológica de esta semana te presentamos la nueva aplicación de Instagram. La red social de las fotografías lanzó una nueva aplicación que permite mejorar notablemente la estabilidad de la cámara de los dispositivos móviles utilizados para subir contenidos a la web. Debido a su velocidad, la herramienta se denominó Hyperlapse y da la posibilidad de centrar la grabación y mejorar la firmeza al momento de tomar fotos y videos. Ya circulan videos donde se muestra cómo sería la grabación de un video normal comparado con el que utiliza la aplicación. Los resultados son abismales y quedan en evidencia. El próximo 25 de octubre llega Masquerade Lyrics & Gourmet, una edición dedicada a la primavera. Si querés saber más acerca de este gran evento, pasa por su Fine Space en Masquerade Lyrics & Gourmet. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué curso va a tomar tu vida? En Club Capel Estudio tenés un mundo de posibilidades. Estudiá peluquería, maquillaje profesional, manicuría, estética corporal, pediestética, depilación, masoterapia, cosmetología, aparatología corporal y facial. Club Capel Estudio tiene extra beneficios para vos con inscripción gratuita abierta todo el año y derechos de exámenes sin cargo. 100 pesos en órdenes de compra todos los meses y regalos de bienvenida con cada inscripción. Club Capel Estudio. Especialistas en belleza. Club Capel Estudio. Especialistas en belleza. asesor comercial al 431 1960 o ingresando a www.tubbbs.com to be no slave I don't want you to work all day but I want you to be true and I just want to make love to you love to you ooh love to you sell that voice and then make that motherfucker stronger